por el tema de los islands puede ser que no sea tan independiente de sus habilidades por eso me gustaría un poquito más la... esta es el terrible, tiene buena armadura, es muy difícil que pueda ser este jarraseado por una de Stoker en el mid game, cuando tenga el Sky yo tenga la Sunny y Asha la puerta de top, mira Steve, se puede morir el Snowball Fue esta la primera muerte por parte de los chicos del LVZS, la anterior partida fue la febrera para los chicos de Dermen G, ahora le pertenece a la escuadra del LVZS, así que tranquilamente se lleva la vida de Xnova, mientras tanto Chalice cae en la parte inferior a manos de Kagome, cuidado Chalice sin problemas, colocamos el tag team, castigo severo, pero letal, podría ser claro que sí, está, uy, evita la galleta y va a terminar por Chalice a las manos ya de Kagome, tenemos intercambio en la parte inferior y probablemente a Feli también pueda caer, el Stoker colocaba perfectamente, dándole ya el double kill a Kagome y tenemos un killings para la Queen of Pain y buscarle a Tren, te haya quedado así que Xnova ya está en la bolsita, Indabag, Xnova en problemas, no puede ayudar tampoco a su Trenolay, son 3 contra 1 también, está muy pero muy... por ahí peligroso para los chicos de RG, ver si se trata de su victoria cuidado, buscamos ya el rincón perfectamente colocado, el support amarrado, a ver, caerá, Somnus, recién mucho castigo, obligado sí o sí a renocer pero ahí tenemos ya el daño de reserva que va sobre el Nafire, para eliminar la vida de ese disruptor, pero aquí el tag team colocado, Zalat, al final de cuentas se arrepiente y busca la supervivencia en Roshan, a ver si puede sobrevivir sí o sí, pero aquí de hecho llega ya Molasses para hacer la vida imposible a los supports de la escuadra del RG, consiguiendo al parecer a los dos jugadores el intercambio de dos a dos, Roshan no había forma de pelear sin exorcismo, ahora sí, ahora sí porque los todos en la parte de bot, termina muriendo Chalice ah, no, no, Chalice va a morir pero también termina muriendo Kuiton Pen, eso es bueno es un cambio que vale la pena, Chalice sin problemas, también porque a fin de cuentas ya está, llega el usuario lleva la vida ya de Somnus, Somnus, no, el exorcismo te va a encontrar sí o sí, ahí está, el 10 a 11, a 6 no sé quién ha tomado el libro, quién habrá tomado el libro, cuidado Félix sin problemas, veremos ya la búsqueda en contra de la Ports of Fire aunque por aquí son los apareces por la espalda para llevarse a la vida de Edgemen ahí está colocado rápidamente lo que sería el Dream Call para asegurar el kill sobre el support y así hacer un intercambio netamente de support pero los recursos utilizados por ahí como que le pesa un poquito más a la escuadra Royal, Never Give It Up pero Chalice, el problema es en la parte inferior, habrá Silence, no hay rabas tampoco así que no vale la pena quizás, pero el Terrorblade en problemas, en la parte inferior podría terminar por caer pero no significa, colocamos el Thunder en contra del Nightstock para que no siga avanzando y esto nada más queda ahí por parte de la escuadra Royal que acaba de perder su offlane y esto cambia un super en la parte de medio me parece, sí, está yendo por una Witchblade, muy muy clásica ahí está el Smog, tenemos Ravash, sí, no, termina cayendo Terrorblade en la parte de medio eso es lo que no, tiene que ser basada en que a la de Propel le dio bastante bien le falta un poquito, ahí está el nuevo Colocao, termina por fallar, pagará muy claro aparecer nada más este por el Tasker aunque gastamos el Dream Coil, pero el Roshan está todavía en veremos, ¿no? o sea, está con menos de la mitad de la vida, y ya no hay exorcismo, así que podrían pelearlo pero como no lo tienen que hacer Uy, ya está muerto Chalice, sin problema, silenciado todos los huesos ahí está el DL por si acaso, ahí sí que nada más le queda caer a las manos de Salad Redia, ¿no? con respecto a la visión así que Roshan le pertenece sí o sí, a pesar de no tener exorcismo y bueno, Xnova podría caer, Xnova podría caer sí o sí, lo están viendo ahí está, uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no creo que sería demasiado, así que bueno, a veces lo hacen, ¿ah? a veces lo hacen a veces atinan también cuidado, uy, les estaba equivocado pero ahí están los Aishans va a hacer glimps, sonidos, sonidos, sonidos nada más que ver, cariñito pero aquí va a terminar por caer con la Sonic Wave por parte de Kagome gastaron el Raba, si no me equivoco, y ahí está el Pico que buscaba, Soledad Prope, termina por caer y también su exorcismo y bueno, ese intercambio va a sonar hasta el momento pero ahí está, no te contaba bajo la sucia de este glimps para poder hacer el proceder hace 5 segundos ahora se encontraba el pobre Félix y nada más al Pico le queda decir lo siento amigo, tengo que abandonarte y dejarte solo con el enemigo bueno, uy, ¿qué? lo salvó, ¿qué? hay ahí, Snake así que bueno, la situación no viene de nada bien para Chalice va a terminar por caer, lamentablemente a manos ya de esta de Prope es un 19 de 10 en el marcador hay que tener mucho cuidado, Omnus ¿está preparado para el Drink Oil? claro que sí, ahí está, oh no, viene por fin ya está el Drink Oil pensé que no le iba a colocar, le iba a durar un poquito más pero, la de Prope a Dios, Queen of Summer, termina sobreviviendo y esto le va muy mal a la escuela de Reb lebih gimme up Ex Nova, utiliza ya lo que sería el Nightmare sobre este jugador, nada más para intentar salvarlo, pero nada que ver, está muertísimo también el por Ex Nova a manos de los chicos de LBCT ve, vamos a avergonzar el momento ya creo que se ha arrepentido por el tema de la mente va por el Skative, directamente puedo echarle ese problema si se coloca mas en el Tag Team muy tarde está muertísimo no hay nada que hacer aquí el factor tener disruptor siempre ha sido como que tiene mucho control sobre los de jantar no a pesar que tenga su pasillo y todo por igual si está como caserita no casera lo mismo de siempre sí lo mismo siempre listo buscamos ya la ventaja en contra del poder ven que estuvo en problemas cae al final de cuantos manos ya de cagó me perfectamente que le inscribe para los chicos ya de leves 3s han es moqueado sí cuidado nuevamente debe estar muriendo le van a hacer tres veces no se irá que es bueno ya lo contaron el tag team no hay nada que hacer silenciado en la fuente de la galleta el sander el sander no lo consiguió lamentablemente cae este de lo ley sin oportunidad de poder hacer absolutamente nada puede ser así si llegan hoy buena 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 por ver si aunque no tiene le queda un poquito de mana para poder utilizar el link termina porque lamentablemente esto va era buen inicio pero lamentablemente no pueden convertir el kill si no la pelea en la experiencia se va a complicar mucho más el rabas cuidado no hace problemas demasiado de este por el pero ley pero igual cae nada más que intercambio 1 a 1 pero igual los chicos se paga para el tema de rosal chales en problemas igualmente seguirá avanzando claro que sí ahí está colocado barros pan desaparece automáticamente el jugador y vuelve tenemos un intercambio es solamente beneficioso para los chicos de él está ese no solamente por lo que está bien por el rosal que va a favor suyo falta la bkb para el terro de para que tengan la pelea mucho más cómoda y aprovechando esto se termina llevando un rosal no el equipo de no me gusta muy tenemos ahí cuidado cuidado se arrepiente es no hay problemas caerá adiós nada que todo tranquilo bueno esos vives también que aprovechan un poquito a lbz quizás estén esperando nuevamente el el los cool down no el exorcismo por ahí tiene pero regalía porque luego se van a remontar sobre una estructura creo yo aprovechando este rechazo ojalá que pues el equipo de somos traten ser el espacio más o trate de cortar estas líneas no en estado de la labor ojalá que lo consiga porque yo veo que ya cargan las habilidades el exorcismo y son igual y pueden sí tal cual ahora van a comenzar a tomar estructura los chicos ya de lbz s van por la parte inferior 4000 de honor que beneficia los chicos ya de lbz s bueno a pesar de que han tenido dominio en la partida de negocios no sea como que decir esa se ha mostrado tal cual y bueno la situación sería ver quién podría tomar el mes de barracas no los chicos de lbz 3 mientras más se demore peor va a ser así que por la parte superior cuidado tenemos ya la búsqueda en contra de la por el snap fire se viene camino colocado llegó a los pasos silenciado no puede hacer nada está muerto como que se mueve como diciendo de escapar pero no puedo así que es un 30-12 se convierte en muerte nuevamente en el snap fire mejor jugar con buybacks forzando voltis y regresando no está muertísimo el por el pock adiós amiguito mío y se queda solo el terroble ay no hay tiempo para colocarle este pobre sander y bueno chale dice muy con el tp pero también dice no creo que te vas a morir trabajo locales precisamente pero no se lleva absolutamente a nadie ni siquiera la queen of pain que contaba ahí con una vida nada más no así que bueno termina haciendo una ventaja para los chicos de lbzs y más que la victoria y hasta al encontrar es un primero gordito así que nada más termina por caer se paga automáticamente a pesar de no tener el ravage e igualmente quiere ejecutar la presencia no es con su equipo así que bueno está en pelea ahora podría estar lo colocamos en el money mergis mientras tanto ahí está bien el cariñito me cae en parte del terroble y que se lanza de cale contra la de pro pero cae muy lento la dp de hecho y podría hacerle tiempo y dejarlo sin oportunidad de utilizar nuevamente el santa y termina por caer y el ravage pero ya no hay tierra lo que te puede ayudar se paga todo el mundo ahí tenemos aquí le sale solo el telhunter nuevamente pero ahí el objetivo principal nada más era exnova evitar el doloroso fiends grip mientras tanto tenemos ya la muerte de somnus double kill para molasses y esto ya podríamos llamarlo un gg y tal cual los chicos de lbzs se acaban de llevar la segunda partida y con esto forzamos el tercer encuentro así que bueno ahí está dae así que bueno ahí está